Estamos justamente motivados por eso, eso creo que nos motiva mucho a poder seguir adelante con este trabajo y es algo que le hemos entrado con mucha fuerza al tema de la vainilla, la vainilla amazónica y justamente en esta semana hemos estado enfocados trabajando conjuntamente con la GIZ hemos hecho una replanificación del proyecto con GIZ, nosotros vamos a ejecutar el proyecto de vainilla para acá, para Pastaza con fondos de GIZ coordinado bajo la tutoría del Consejo Provincial entonces es un equipo de trabajo muy bueno, eficiente que estamos ahí y que estamos retomando nuevamente con fuerza hace dos semanas empezamos con capacitaciones de entrega de plantas justamente en la zona de Santa Clara en la 10 de agosto y el Triunfo, se han estado dando capacitaciones tenemos técnicos asignados justamente que ya están moviéndose en este tema mañana tenemos igual otra reunión en la 10 de agosto con el señor prefecto para seguir avanzando con esta planificación de la vainilla la idea que tenemos con el proyecto de la vainilla es bastante ambiciosa no solamente para la provincia sino para toda la Amazonía estamos hablando de poder cambiar la matriz productiva del país o hacer un aporte muy significativo en estos temas con productos innovadores y que es necesario fomentar el tema de nuevos ingresos diversificando justamente los productos que tenemos acá en la Amazonía y mejorar la economía de la gente que es lo que tratamos de hacer y uno de estos productos es la vainilla ¿En qué fase van de proyecto? Estamos arrancando, como ustedes entenderán esto ya debíamos de haber estado a mitad del proceso pero todo esto de la pandemia nos movió y hay que entender justamente que el miedo está ahí el miedo pero como les decía hace rato estamos de a poco perdiendo el miedo pero sin descuidar justamente las medidas de bioseguridad, de distanciamiento y en base a esto estamos arrancando diríamos que estamos arrancando con nuestra planificación que es para un año al menos como inicio ¿Qué sería que en esta primera fase la entrega de las plantas y la capacitación? Entrega de plantas y capacitación ahorita es el fomento, fomentar, incentivar a la gente a que empiece a producir un nuevo producto y que empiece a entender de qué se trata justamente esto de la vainilla entonces estamos en esa primera fase, arrancando nuevamente ¿Cuántas plantas están pensando ustedes en esta fase de entregar? Hemos entregado hasta el momento 3.000 plantas nos queda pendiente todavía por entregar unas 800 y adicional, esto fue con un fondo de la GIZ del año pasado y adicional tenemos un presupuesto para aproximadamente otras 5.000 plantas que estaríamos pensando en entregar acá en la zona eso está presupuestado y tenemos para esto Sí, y el tema de conservación, que es un tema muy lindo y que vale la pena ahorita justamente repensar el tema de desarrollo que hemos venido teniendo creo que es importante justamente enfocarnos en el tema de la conservación y de producir dentro de la selva sin dañar la selva y esas características tiene la vainilla ahora, hemos hecho un lindo equipo de trabajo justamente fuerte, consolidado con la prefectura tiene un equipo técnico formidable que es un gusto poder trabajar con ellos y sobre todo tiene muy adelantado y tienen listo su plan de ordenamiento territorial como provincia entonces esa es una guía donde se establece el tema de la bioeconomía como vincular a través de las nacionalidades de los pueblos, de sus planes de vida entonces es una guía fácil de seguir cuando ya está diseñado eso no es que vamos a improvisar sino que ya está algo ahí o sea, hay de dónde sujetarnos, de dónde guiarnos y cómo avanzar eso nos ha facilitado mucho y como digo, o sea, estamos ahí lo que nos ha detenido es la pandemia mañana es interesante tenemos una reunión con el señor prefecto y con el director de desarrollo sustentable Elías Gachero y gente de la GIZ y la Fundación Pachamama en el sector de la 10 de agosto para... tenemos entendido que hay una plantación interesante de un emprendedor de manera privada de vainilla planifolia que es encontrado ya acá en la Amazonía y eso nos abre justamente puertas significativamente grandes para el mercado internacional hay que entender que dentro de las vainillas del mundo de la vainilla hay tres especies que son comerciales la primera, la mejor, es la planifolia la segunda es la taitiense y la tercera es la pompona esas tres son las que siempre se han comercializado a nivel mundial y nosotros como amazónicos como Amazonía hemos estado a través de la asociación que es de Ariquichua de la provincia de Napo ha estado comercializando la salvaje amazónica que le llamamos que es una variedad acá de la Amazonía que también ha encontrado su nicho de mercado y que tiene muy buenas características y cualidades pero siempre hemos estado con esa con esa incertidumbre de habrá la planifolia acá en la Amazonía nunca la hemos encontrado hemos estado buscando pero no hemos encontrado tenemos entendido que han encontrado ya la planifolia en la Amazonía y eso nos abre justamente a poder competir directamente con los grandes productores como es Madagascar o como es la misma México entonces, miren, muy motivados en el mes, justo una semana antes de que empezara la cuarentena acá en el país un grupo de 15 personas viajamos de acá de la ciudad de Puyo de productores, entre técnicos y productores viajamos a México apoyados justamente por la GIZ para entender, para aprender justamente toda lo que es la cadena productiva de la vainilla y ver cómo allá los mexicanos manejan justamente la vainilla cómo la aprovechan entonces fue algo satisfactorio y veníamos muy motivados con esto veníamos con la idea clarísima y estamos ahorita motivados por eso y eso nos motiva a seguir adelante estamos en eso